¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muy buenas amigas culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las noticias más destacadas de la semana, de nuestro querido Barça. Brutal noticia, Gabi, Fermín López y Dani Olmo, estarán listos para el partido que tenemos, muy importante, contra el Sevilla. ¡Vamos a por ello! Pues bien, Gabi y Fermín volverán contra el Sevilla. Tras un inicio lastrado por las lesiones, Hansi Flick recuperará parte de la columna vertebral del equipo después del parón. El Barça es el líder en solitario de la Liga, con 24 puntos de 27 posibles, una hazaña ya meritoria de por sí. Pero que sí, la contextualizamos, gana aún más peso. Lo ha hecho en el primer año de Hansi Flick, al frente del equipo y con una larga lista de lesionados que han mermado a la plantilla en este inicio. Tras este segundo parón de selecciones, en el mes de octubre, la enfermería del club blaugrana empezará a variarse. En estos momentos, son ocho los futbolistas culés que están de baja. Ter Stegen, Araujo, Christensen, Marc Bernal, Gabi, Dani Olmo, Fermín y Ferran Torres. En los próximos días, varias altas médicas podrían ser entregadas. Concretamente, la de tres centrocampistas, Gabi, Olmo y Fermín. Estos tres futbolistas, sumados a la reciente incorporación al equipo de Frenkie de Jong, permitirá a Hansi Flick tener un nuevo póker de centrocampistas a su disposición. La importancia de recuperar a estos futbolistas en este momento de la temporada es vital. Tras la ventana de partidos internacionales, el Barça afrontará un auténtico Tourmalet, Sevilla, Bayern de Múnich, Real Madrid, Español, Estrella Roja, Real Sociedad, Celta de Vigo y Brest. Ahí es nada. A continuación, analizamos en qué punto se encuentra cada uno de los futbolistas que podría recuperar Hansi Flick para las próximas semanas de competición. Frenkie de Jong fue el primero en recibir el alta médica el pasado 1 de octubre. Lo hizo tras estar cinco meses lesionados por un esguince en el tobillo. Disputó el último cuarto de hora ante el John Boyce en la Champions League y casi media hora de juego contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Siguiendo con el plan progresivo para seguir el ritmo de competición de sus compañeros, teniendo en cuenta que ahora está teniendo dos semanas de puesta a punto durante los partidos de selecciones. Todo parece indicar que el neerlandés estará en plenas condiciones para este famoso turmalet. Dani Olmo llegó y besó el santo, viendo Puerta en los tres primeros partidos en los que vistió la camiseta blaugrana, tras algunos problemas con su inscripción en la liga. Se situó como el media punta de Flick y le dio un nuevo impulso al equipo. Sin embargo, una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho en Monteliby le frenó en su mejor momento. El club anunció que estaría entre cuatro y cinco semanas de baja, pero tal y como avanzó un medio deportivo culé, este periodo sería de entre tres y cuatro semanas, por lo que el de Tarrasa estará disponible para recibir al Sevilla en el estadio Louis Compagnes. En Montjuic, en la próxima jornada, Fermín López, a la par que Olmo, el onubense también se sumó a la lista de bajas a mediados de septiembre. Regresó para realizar parte del entrenamiento del grupo después de superar una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo con la selección española sub-21 durante tres semanas. Volvió a lesionarse, aunque esta vez por un problema físico en la otra pierna, la derecha. El 16 del Barça tuvo un verano frenético, doblado por la selección española, Eurocopa y Juegos Olímpicos. Apenas tuvo descanso ni vacaciones. Le costó algo entrar en el equipo con Flick al regresar a la dinámica del club más tarde que el resto de sus compañeros. Ahora, sin embargo, estará nuevamente preparado para enfrentarse a los hispalenses. Gaby, el canterano, lleva prácticamente 11 meses de baja tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco lateral en un trascendente partido con la selección española. El de los palacios está por fin cerca de volver a jugar. El miércoles formó parte de un partido de entrenamiento conjunto con el Barça Athletic durante el parón de selecciones. Flick podría incluirle la dinámica del grupo tras los encuentros internacionales. No hay ningún tipo de prisa en que regresa al equipo, aunque Gaby se muere de ganas. Podría entrar en la convocatoria ante el Sevilla y disputar algún minuto si el resultado acompaña, pero la idea es que el centrocampista regrese sin rodeos después del Clásico contra el Real Madrid en el Salteago Bernabéu. Pues bien, como hemos escuchado, es una brutal noticia la vuelta de Fermín López, Dani Olmo, pero sobre todo la de Gaby. Seguimos en este caso con la actualidad deportiva internacional, pero que afecta al Barça. Y luego, vais a saber por qué, Pep Guardiola abandonará con total seguridad el Manchester City a final de temporada, junto con su amigo íntimo, Chiqui Vigiristein. Vamos a por ello. Pues bien, el Manchester City ya tiene el sustituto de Chiqui Vigiristein. Y también para Guardiola, el actual director deportivo del Sporting de Portugal, Hugo Viana, será su heredero en el conjunto Citizen. Aquello que empezó siendo un secreto a voces, se hará realidad. Lo avanzó un medio deportivo americano y ahora lo confirma un medio deportivo inglés. Hugo Viana será el próximo director deportivo del Manchester City y se convertirá en el heredero de Chiqui Vigiristein. Así pues, el rotativo inglés afirma que el conjunto Citizen ha llegado a un acuerdo para incorporar al actual director deportivo del Sporting de Portugal, Hugo Viana, para aquel que será el inicio de una nueva era en el Etihad Stadium. La idea del club es anunciar su incorporación tras comunicar oficialmente la salida de Chiqui Vigiristein. Considerado uno de los mejores en su trabajo, Chiqui decidió poner punto final a una etapa gloriosa que inició con su aterrizaje en Manchester en la temporada 2012-2013. Tenía un objetivo entre ceja y ceja, armar un equipo ganador. Y con Pep Guardiola al mando y Ferran Soriano en la sombra, lo haría posible. Su salida ya se sondeaba en verano. Es por ello que el club Citizen ya barajaba posibles candidatos para sucederle en el cargo tarde o temprano. Y así parece que ya encontraron al heredero ideal, Hugo Viana, el actual director deportivo de un Sporting de Portugal que cursó una brillante temporada, equipo campeón en Portugal en dos de las últimas cuatro ediciones y que puso fin a un dominio de más de dos décadas de Porto y Benfica. Curiosamente, el Sporting recibirá al Manchester City en la fase de liguilla de la Champions a principios de noviembre, aunque se espera que su incorporación se haya concretado para esa fecha. Es el máximo culpable de incorporar a futbolistas que a día de hoy la están rompiendo en el equipo, siendo Víctor Joqueres el ejemplo más evidente o Diamon y Jungmann. El futuro de Pep Guardiola, sin embargo, sigue siendo todo una incógnita. Eso sí, en un medio deportivo tienen claro que la llegada de Hugo Viana traerá consigo una incorporación extra. Y es que Rubén Amorim ganaría enteros para convertirse en el próximo entrenador del Manchester City. Su trabajo en el Sporting sorprendió y enamoró a propios y extraños y de hecho sonó una fuerza para relevar a Jürgen Klopp. Incluso formó parte de la lista del Barça para sustituir a Xavi. Y ahora que su incorporación es una realidad, ¿será verdad que la etapa de Pep Guardiola en el Manchester City se acerca a su final? Ya seamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de asegurar que Pep Guardiola ya ha tomado la decisión de abandonar el Manchester City a final de temporada junto con su amigo Chiqui Vigilistain. Pero ahora viene lo más interesante. La misma fuente afirma que Guardiola también ha informado la cúpula de los Citizens que Erling Haaland ya tiene tomada la decisión de jugar en el Barça y ser sustituto de Robert Lewandowski que con total seguridad irá a Arabia en verano la próxima temporada. ¡Estaremos atentos a los acontecimientos! Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!